hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo mis comentarios improvisados en este nuevo formato de vídeo que dirán porque está haciendo este nuevo formato vídeo porque es mucho más rápido y así puedo comentarles de mejor manera en este caso el trailer de esta esperada bueno esperado remake para algunos y otros para otros no tanto me refiero al remake de cementerio de mascotas pet cemetery que aquí le pusieron que cementerio maldito si cementerio maldito se va a llamar aquí nuestro rancho le van a poner cementerio maldito y bueno voy a analizar el trailer el cual este tiene algunas cosas que me gustaron otras cosas que no te lo estaré comentando este más a fondo aquí pero bueno desde que vi las primeras fotos porque como salieron primero algunas fotos y era así como de este es church no me gusta george es churchill no me gusta este se ve muy raro yo esperaba a mi gatito gris claro le tienen que dar una identidad propia esta película no y bueno vamos a analizar primero que nada el tráiler ya después comentamos al elenco que hay algunos caras conocidas no tantas algunas pero sí bueno los dos principales si son conocidos no esté jason clark y john light go no pero nos vamos a revisar directamente el tráiler no que el cual inicia mostrándonos esto es antes del tráiler porque es como un pre del tráiler que le ponen latinoamérica pero desde que serán los niños estos dije ahí ya valió verte esto como de niños del maíz no y el church mal peinado y cuando las escenas del cementerio esto es como un pre del tráiler realmente no no forma parte del mismo pero bueno esto se pone directamente en el canal de latinoamérica este para que imagino que sea diferente el el tiempo de metraje del tráiler y no les den una una reclamación no y bueno como siempre en la película original inicia de esta manera también de hecho había un tráiler un video especial que en hizo comparando cada una de las escenas no lo junté aquí ahí tenía idea de comentar esto pero bueno lo trataré de mencionar yo también esta misma escena tal cual es igual en la otra película y bueno los niños como saben es exactamente la misma historia que vimos antes de la película clásica la respectiva niña y el niñito chiquito que ya sabemos cuál es su destino y bueno los papás este actualizados a esta generación que si recordamos a la mamá de la película original era un mujerón con un aspecto este y una belleza muy muy propia muy guapo una güera una güera pirota guapísima y aquí esta mamá y el actor se me hacen muy desabridos o sea no me no me como la pareja principal no me terminan de amarrar es que la otra pareja eran y buscaron muy en específico a los actores y empataban de una manera muy genial y en están como que no siento la misma vibra no sé por qué lo siento muy desabrioso a los papás y bueno llegan a su casita no chingosísima no que sobre todo va a estar cerca de una carretera evidentemente no que de hecho es intenta imitar la otra clara que la otra película estaba pues grabada en los ochentas no no tenía un mismo tipo de calidad de esto pero trata de imitarlo no bueno la mamá eso se da exactamente igual cuidando al niño muy parecida a la película original cuando de repente el jumpscare que si ya las películas de ahora en adelante todas las de terror tienen este concepto conjuresco de jumpscares de dos pinches pesos que a mí la verdad nunca me han gustado la película original si tenía estos elementos de sustos de brinco pero no eran tan exagerados como en este así los tenía cabe aclarar que no estoy negando que no los tenía porque si pasaba el camión en chinga te sacaban pedo pero aquí es muy muy del estilo del conjuro donde le suben el audio demasiado para sacarte el pedote no y ya ellos se asustan de la que pasan camiones en friega que es exactamente igual pues a la película clásica y se preocupan por sus chiquillos no tenemos que para one pictures es quien realiza este remake igual que la película anterior y bueno el pinche que dura muchísimo ese frame del bosque no mames aquí pusieron este elemento de los niños que es lo que les digo que no me gustó la película original no lo tenía y aquí pusieron este elemento de que los niños y que un mito y que la fregada que eso ya es muy milenial las de allá la milenizaron la pinche película para llamar la atención al público de esta generación muy del a los que le gusta todo lo del conjuro no y bueno nos ponen con las máscaras terroríficas y con ese aspecto de que llevaban a enterrar a sus mascotitas al este cementerio no al parecer ahora que tenemos al señor el liglo liggo no light go más bien que yo recuerdo ese señor siempre por harry los henderson que siempre se ha visto viejo no siempre y ahora ya se ve más ruco bueno tenemos aquí la familia que ver que lo que hacen los niños que es una variante distinta porque en la otra simplemente les les explicaban para por qué estaba el panteón allí el cementerio de mascotas más bien y aquí al parecer la situación va a ser mostrada porque ven estos niños raros hippies psicópatas llevando a enterrar ahí sus este mascotas bueno este es exactamente en la otra película también había un camino bloqueado que es este aquí se ve más pinche la verdad parecería que echaron más ahí lo que sobró de madera para tapar el camino se vea muy simplón aquí tenemos a churchill a ver espero no le cambia el nombre supongo que no como está basada en el libro tienen que respetar el nombre de church espero que sí churchill no aquí está como les decía está basada en la aterradora novela del señor stephen king y uno el camión que como sabemos este camión es el que le va a dar en su madre al pobre niño no le si a ver cómo da tan el descuido porque si recordamos bien la película la original era muy bobo la mandela en que se descuidaban y que el niño se escapaba pero en esta película la justificación esté mejor realizada espero que sí a lo mejor puede estar mucho mejor realizada que la película original porque si la película si llegaba a ser un poco campi relativamente no y bueno tenemos algunas escenas rapidísimas no mames no es este actor pasó dios lo de los pies saber el grito ese grito evidentemente es cuando encuentran ya el niño muerto evidentemente este estas escenas son del final probablemente de la película el papá en la este en la escena el camino de para llegar al cementerio y aquí cuando se levanta pero no tengo los pies sucios como es que en este frame los estáis sucios o sea quiere decir que esa escena la anterior es cuando apenas se levantó y esta escena es cuando ya regresó porque si recuerdan él va se levanta y se encuentra con el loco que vio morir el cual le empieza a decir que no tiene que estar haciendo las cosas este que no haga las cosas que él va a hacer lo trató de advertir pero obviamente no le va a hacer caso no bueno aquí tenemos al niño se me olvidó el nombre del niño ahorita lo mencionó aquí está el personaje que ahora va a ser dios va a ser de color va a ser una una un actor este negro o sea no va a ser el güero como como fue en la película original es un actor negro sí efectivamente no se ve aquí bien por eso pero si es un actor este negro este no va a ser el güero como en la película anterior no me acuerdo el personaje pero bueno ah estaba George enojado y su acuérdense que George es de esta niña George enojado sí está enojado y esa era niña esto se ve súper conjuro súper chafa bueno cuando van por primera vez a enterrar al gato a George este grito evidentemente es de cuando se muere el niño probablemente eso es cuando el papá quiere alcanzar al niño evidentemente en lo del panteón de cuando ya se murió esto es un vídeo me imagino de la cuando ves cuando los mocosos van a enterrar a una de las mascotas eso es lo que no me gusta o sea que estén poniendo esto cosa de los niños con estas máscaras chistosas feas no me gusta el actor es la onda aquí está este niño que a ver cómo lo interpreta si tiene cara de niño psicópata el otro niño de la película original también tenía cara de niño psicópata por lo menos respetaron no te muestran mucho al otro personaje que se les aparece a ver aquí está charpeado aquí está ah esa escena no la puedo dejar mucho porque yo me bloquea pero sí como les digo les confirmé es un actor de color de color dicen que está mal dicho es de raza negra este es lo correcto es un actor de raza negra ya no es el güero porque eligieron este cambio siempre tienen que hacerle cambios pero adiós aquí está la hermana la que tenía la enfermedad que es el único frame creo que en el que aparece espero espero esté muy bien adaptada no sé si vayan a lograr superar lo que se hizo en la primera pero espero que sí que la esposa de la familia no quería cuidar a la hermana y la dejó morir prácticamente esa es la parte cuando el niño los ataca y al final y que también la mamá se va a sacrificar el papá se vuelve loco al final y los pinches mocosos que esto espero y esto nomás son montajes de trailer y que no sea realmente gran parte de la trama eso espero cementerio maldito que esto lo editaron en posproducción porque le van a poner aquí en español cementerio maldito no le van a poner cementerio de mascotas este es uno de los nombres con el que se le conoció a la película en ciertas regiones no en todas pero al parecer decidieron darle este toque ¿por qué? para venderla como otra película diferente y que no crean que es exactamente la misma historia de cementerio de mascotas que prácticamente eso es o sea no quieren quieren ocultar que es un remake lamentablemente pero pues ya que próximamente pues no se ve tan mal digo pudo ser mucho peor pudo ser mucho peor digo no se ve tan mal vamos a ver después de más trailers y bueno lo que les comentaba de los actores en este caso Jason Clarke que este güey Jason Clarke en la película que hace película que fracasa hizo salió en Terminator Genesis Genesis horrible fracasó terriblemente la película salió en la maldición de Winchester horrible película y ahora está en esta película entonces en este remake se me enteran mascotas vamos a ver que tal resulta pero este acto parece que está maldito película en la que participa película que es un pinche ybodrio pero bueno él interpreta a Luis Creed y luego tenemos a John Lidgo super actor de toda la vida lo recuerdo muchísimo por Harry Loss Henderson y bueno aquí interpreta al viejillo al que vive allí y el que le cuenta la historia del cementerio persona que se llama Jude Crandall Amy Samet que es la mamá Rachel Creed que no me gustó la actriz la verdad no ese aspecto que le dieron para nada y bueno la niña es Naomi Frenette que interpreta ah no ya no es la hija no Ellie Creed y los niños son gemelos ok ya entendí metieron dos niñas y dos niños para interpretar a los personajes que eso creo que también pasaba en la película original si de hecho también pasaba en la película original muy cierto también eran gemelos los dos y solo ves un niño en la película pues una niña y un niño pero eran gemelos en la vida real porque no puedes utilizar a un mismo niño en dos entonces no hay no tienen una base y MDB ambos actores muy curiosamente quien sabe por qué pero bueno está chido pues que podamos ver ahora un remake de esta calidad a ver que tal resulta muchos me pedían mi opinión digo no se ve tan mal solamente ya les dije mis detalles que no me gustan lo de las máscaras esas cosillas que se me hacen muy este muy como muy millenial no eso de que tengas que poner a los niñitos con las máscaras y que te van a contar la historia de terror ay dios eso era innecesario la verdad no es necesario es innecesario más bien pero no sé tiene pinta mediana ya no falta tanto para que salga relativamente sale próximamente de hecho no les dije la fecha ahorita les digo la fecha este porque sale cuando sale este a ver veamos sale el 5 de abril entonces no falta tanto tiempo 5 de abril no está tan lejos el próximo año 2019 evidentemente y bueno esperemos ver un poco más pero bueno ya sabemos qué pasa en la historia y qué pasa al respecto todo esto de hecho estaré haciendo próximamente un video de qué salió bien y qué salió mal de esta película de la original no de esta pues y bueno para prepararnos para cuando llegue este remake que la expectativa es de nivel medio no puedo decir que se va muy mal tiene cosas que no me gustan pero vamos a ver qué tal resulta hay que darle la oportunidad antes de llegarle con puro hate y bueno el problema es que vean los directores no mames vean los directores no mames porque pero bueno a ver qué tal resulta tiene por lo menos es un gran actor puede ser un gran trabajo entonces vamos a ver qué tal resulta y a ver qué tal queda la adaptación digo no puede ser peor que la película del remake de poltergeist esperemos supongo y bueno igual ustedes comenten qué opinan de este trailer que les gustó no les gustó que sí les gustó que no les agradó creen que vaya a superar la original creen que vaya a tener un nivel de calidad decente creen que vaya a ser otra película más del estilo del conjuro que más bien a mí me parece más por ese lado pero igual ustedes comentan al respecto de todo esto ya saben aquí en los respectivos pues comentarios y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tú lo viste y fue de tu grado pues muchas gracias por hacer ambas cosas por dar tu chingosísimo like y por compartirlo en tu Facebook Twitter grupos de WhatsApp grupos de Facebook donde quieras compartirlo chiste es que al hacer esto pues puede ser que el canal siga adelante y siga teniendo este tipo de contenidos y bueno visiten también el Facebook ya saben directamente se publican noticias se publican trailers se van publicando este siempre contenido de todo tipo desde memes hasta incluso algunos videos ahí se repubblican también del canal por allá se regalan pasas para premieres y muchas cosas más siempre hay que ver definitivamente por allá también en el Facebook de Criticsite ¿no? y bueno a poco de los coleccionables les recuerdo que ya terminó estoy respondiendo los correos para todos aquellos que están un poco desesperados ahí voy a ir poco a poco porque no me queda luego mucho tiempo pero ahí voy poquito a poquito donde están al pendiente y bueno llegó otro promo más inesperadamente la de la máscara de Halloween en este caso la máscara de Michael Myers Halloween 2018 ya está la promoción aquí en el canal si quieres ganarte dicha máscara ya está la promoción en un video y también están escritos en Criticsite.com entonces si tú quieres ganarte esa máscara aún puedes participar para ganarte esta y esa es otra promoción que me mandó directamente Universal Pictures en este caso entonces para que estés participando si tú quieres ganar esta también máscara esta es independiente de la promoción anterior y es otra promoción más que es para todos los seguidores del canal y bueno seguidores también en este caso de la película de Halloween y bueno muchas gracias también por seguir el canal en Twitch que también está el link en la descripción de aquí si quieres seguir el canal mediante dicha plataforma también ahí voy a estar haciendo streamings denle también su chingosísimo like también por Twitch y bueno muchas gracias a todos los que están apoyando por Patreon a todos los patrones y tú también puedes apoyar en Patreon si quieres hacerlo hay opciones sencillas desde un dólar hasta cinco dólares directamente te dejo el link también aquí en la descripción y si tú no puedes no hay ningún problema siempre está la opción directamente desde YouTube de ver alguno de los comerciales porque es la manera en la que puedes apoyar a que siga trayendo este contenido pues constantemente así que muchas gracias por hacer ambas cosas a los que están ayudando por Patreon o a los que ven algunos de los comerciales para poder seguir trayendo este tipo de contenido y bueno ahora sí aquí termina este video muchachos comenta su opinión al respecto del trailer que opinan de esta película y bueno nos vemos hasta la próxima entrega